Muy buenas a todos, soy DezFed y os traigo otro vídeo comentario más sobre la WGL Os traigo a Si contra Sky Hanul contra... no sé cómo se llama Si la verdad Lo ponía para ahí pero no me ha dado tiempo a leerlo Y bueno, esta es la Super Fight de la WGL Para que no lo sepáis, es un torneillo que he visto que han montado hace poco Y a ver si os gusta, es un Protosterran Sky es Protos, perdón, y si es Terran Si es un Terran archiconocido porque ya lleva muchísimos años jugando a esto Y Sky también creo que lo vimos en la SL Así que son nombres importantes y ahí empieza la partida Arriba a la izquierda tenemos en Protos de color blanco a Sky Y arriba a la derecha en Terran de color amarillo tenemos a Si El mapa Fighting Spirit es el mapa más conocido yo creo del canal Así que no voy a molestarme en explicarlo Cómo funciona porque creo que ya lo sabéis Vas de ver el resto de vídeos Y bueno, vamos a ver si alguno tiene preparada alguna estrategia un poquito más Un poquito más rara en esta partida o por si del contrario En vez de algo extraño intentan jugar muy sólido, muy estándar Y vamos a una partida un poco más larga El piloncillo normal, por ahora el Protos no se a explorar Todo muy normal, la verdad es que los primeros minutos son un poco Casi siempre iguales a no ser que quieran hacer algo muy loco Y nada, Depod para sí Que yo creo que va a hacer en breve en cuanto pueda agarrar a la barraca Y bueno, por su parte Sky pues hay que ver si hace la Gateway O si como hizo su compi Protos en la otra partida Va a hacer un nexo en 14 de Puebla o qué Vamos a ver por qué Sky tiene ahí a los minerales para hacer la Gate Y no parece que la esté haciendo Así que parece ser que Sky va a ir directamente a nexo primero Se ve que a los Protos les mola el eso de ir a nexo primero contra los Terran Y si por su parte está saliendo normal, está saliendo a barra cagas Así que todo muy normal Excepto que bueno, ya sabéis que en estas posiciones es complicado Flash Le dio un palizón Al Protos en este caso creo que era Mini Le pegó una paliza Porque le metió un super push Y nada, le metieron un par de bunkers Le acabó tirando el nexo Y una vez que le acabó tirando el nexo A partir de ahí la partida se puso muy muy cuesta arriba Así que vamos a ver qué pasa Y vamos a ver si Sky sobre todo se sale con la suya Se lleva Gata al agua y no le exploran el... Ese nexo primero Y bueno, por su parte sí Sí creo que está haciendo un... Eso de arriba es una fábrica, ¿no? Supongo Sí, vale, está haciendo una fábrica Está haciendo solo un Marine Pero no le han explorado lo que hay Entonces yo creo que lo que... O sea, que no sabe que Sky no tiene... Pues no tiene prácticamente nada Si quisiera atacar tenía que haberse ido haciendo Marines Hasta cuatro Pero no solo está haciendo uno Parece ser que va a expandirse Y va a jugar muy normal Así que parece ser que a Sky le ha salido bien la cosa Sería muy complicado que ahora Sky se comiese ningún tipo de rush Cuando no han hecho ningún Marine más sí Y realmente como mucho va a haber un Vulture Y yo creo que dentro de nada Sky va a tener Dragoons Y en cuanto tiene Dragoons se... Se acaba el tema O sea, no hay más Así que nada, vemos que... Hay dos Marines ahora Pero ya está la Gata terminada prácticamente en la Cibernetics Así que va a haber Dragoons en cualquier momento Y sí que no tiene ni idea de lo que está pasando Así que ventaja importante para Sky Que lleva con la Aspa ya un buen rato mineando Mientras que por su parte sí No tiene absolutamente... O sea, está techeando una base Está metiendo pues eso El addon de la fábrica Probablemente saque tanques O incluso motos con minas Pero en este momento ya puede empezar a hacer Todas las Dragoons que quiera Sky Vamos a ver por qué está Supply Block En 26 Digo yo que ahora se le termina al Supply Y bueno, tiene... Vemos ahí los 4 Marines Vemos un Fanático Y yo creo que ahora en cuanto vea ese Pirón ahí Y que hay ya un Nexo y todo Va a ver que le han metido El 14 Nexo Y que no hay nada que hacer Y uff, lo caza encima No consigue pasar con el Pro Y cuidado porque esto que es... Va... Se va a lanzar al ataque Madre mía Porque si se lanza con todo Va con todos los SCVs Con 4 Marines Y un Tanque directamente al ataque Y vamos a ver por qué Todavía no he visto ni un solo Dragoon Y sin un solo Dragoon Va a ser complicado Cuando hay tantísimo... Cuando hay tantísimos SCV Tú tienes que sacar muchísimos también pruebes Vamos a ver qué pasa por aquí Porque yo creo que Están viendo el Percal Y... Uff Va a tener que sacar muchísimos pruebes Sky para defender Esto yo dejaría que me atacasen un pelín en Nexo Y sacaría todos mis pruebes también De... A pasear Y bueno Hay un par de Dragoons Que algo ayudan La verdad Va a perder aquí Muchos trabajadores Sky Pero bueno Si los pierde sí También Está ahí la cosa Uff Parece ser que va a caer Va a caer el segundo Dragoon Casi prácticamente Y cuidado porque Se le empieza a complicar a Sky El tema Ah Se le ha perdido otro Dragoon más Y parece ser que sí Simplemente con sacar Curros Un Tanque Y 4 Marines Ha conseguido Eh... Matar todo lo que tenía Sky Y bueno Esto es lo que pasa Cuando haces el Nexo al principio Que muchas veces te sale Rana Y... Te acabas comiendo un Purs de este tipo Vemos que está intentando Redar con los trabajadores Pero ha perdido el otro Dragoon Y yo creo que va a tener que dar el GG En cualquier momento Sky Siguen llegando motos Y ahora ya solo tiene Trabajadores Y nada Le ponen minas Para que en cuanto salga el Dragoon Caigan Y nada Yo creo que aquí va a haber un GG Del Protoss Instantáneo O sea No le veo No le veo remontando Bueno Buena partida La verdad es que Sí, se la ha jugado Bastante Ese ataque es un All-In Como una casa Yo creo que a mí Ha creado bastante mal El Sky Que podía haber hecho algún Algún drill con los probes De pasar por encima de las unidades Y en cambio ha puesto los probes Y yo creo que en esto Va casi más a sus fanáticos Que otra cosa Y nada Vamos a ir a la siguiente partida Ahí la tenemos El mapa es Bluestorm Tenemos así Abajo a la izquierda De Terran rojo Y arriba a la derecha Tenemos a A Sky Perdón De Protoss De color blanco Y bueno El mapa es Bluestorm Ya sabéis que en este mapa Al ser solo de dos Se pueden hacer Muchas tipos de perrerías Y además está El huequecito ese pequeño Que se utiliza muchísimo Vimos que Flash Por ejemplo Le hizo el horror a Mini Plantando tanques Justo al lado Del huequecito pequeño Y con los tanques Puedes atacar El nexo O los probes Mejor dicho De la expansión Sin necesidad De De llegar a la base Del Del Protoss O sea que son Son posiciones en las que El Terran puede sacar Un pelín de ventaja Y vamos a ver Porque si antes O sea perdón Sky Antes ha intentado Hacer el 14 nexo Yo creo que le había salido bien Tenía suficientes unidades Sí Lo escavoteó bastante tarde Solo tenía cuatro marines Y aún así Se comió el push O sea yo no sé muy bien Qué más necesitaba Sky Para que le saliese bien El 14 nexo Si Si al explorárselo tarde Y no haber hecho Demasiadas unidades Pues aún así Le Le ganaron Así que vamos a ver Qué pasa Ahí planta la barraca Justo al lado Del command center Eso se hace para poder Colar un marine Entre medias De la barraca Del command center Y Básicamente es invencible Porque un fanático No cabe Y el marine sí Y nada Yo creo que sí Está haciendo el mismo Vick que antes Gas Barraca Y por su parte Sky esta vez Sí que está intentando Ir un pelín más estándar Está metiendo A la Ciberetics ya Ha metido el gas Y pronto Empezará a sacar Dragoons Yo creo que después De visto Visto lo visto No se la quiere jugar Como en la partida anterior Y yo creo que hace bien Porque encima Este mapa es de dos Así que Sí le va a explorar Incluso antes Y las distancias Son bastante cortas Y bueno Vamos a ver Porque Sky ahí Está explorando A ver si le meten Algún proxy o algo Ahí mete un piloncillo Para explorar Cualquier tipo de cosa Que le pueda venir más tarde Y vamos a ver Porque yo creo que Sí va a meter la factory Eso es En cualquier momento Ahí mete la factory Muy estándar todo Sale el marine ahí Para defender un poquito Vemos que Sky Saca un fanático Esto no es Del todo estándar Hay mucha gente Que se lo ahorra Y saca directamente Un dragón Pero bueno Parece ser que Sky Quiere ir a hacer Un poquito de daño Con ese fanático Y bueno Sí va a tener que Migrar un pelín Con esos marines Para que no se los maten Se van a dar Un besito ahí En mitad del mapa El marine y el fana Ahí está Se cruzan Yo creo que el fanático No quiere saber nada Va a haber un dragón Cuando el marine llegue Y creo que quiere Es ir directamente A la base De sí Para Pues eso Para Intentar matar Lo antes posible Antes de que haya tanques Antes de que haya motos Ahí vemos que hay un par De tres marines Un fanático Si se migrea bien Yo creo que prácticamente No va a conseguir nada Sky Vemos que migrea El marina Por el que están yendo Y nada Ahí el fanático Se tiene que pirar Porque básicamente Te hacen un baile Con los marines Y cuando te quieres dar cuenta Tu fanático Ya no tiene vida De ningún tipo Y bueno Vemos que Si está explorando Pues hay algún proxy Ahí a la de su base Y no lo hay Así que todo muy normal Por parte de Ambos jugadores Ahí está el dragón Que en este mapa Ya sabéis que tiene que dar más vuelta Ese no se puede volar Por el huequecito Y tiene que ir Por abajo Haciendo como una S Y luego por la parte de arriba Así que en cuanto eso pasa El mapa es como mucho más largo Si os dais cuenta Tiene que pasar por Esos dos plataformas Mientras que los marines Y los fanáticos Pueden pasar por Directamente en diagonal Y bueno Si que planta Su command center Lo planta incluso antes De que Sky plantes un exo Y tiene que tener cuidado Porque aquí hay un dragón Vamos a ver Creo que todavía no tiene rango Debería tener rango El dragón Si quiere intentar hacer algo Ahí Parece ser que mata A uno de los marines Por ahora solo han quitado escudos Así que está bien Y bueno Vamos a ver Si Sky se expande O si hace O que va a hacer Porque realmente no Hemos visto Ahí está Planta un exo Lo que quería ver Si iba a ir agresivo O si por el contrario Quería jugar a macro Y parece ser que quiere jugar a macro Ha plantado ahí el exo Y nada Creo que Si tiene un pelín Mejor la salida Al hacer ese fanático Y no hacer demasiado daño Con él Yo creo que Sky se retrasó un poco Podría haber tenido Un exo en pelín antes Y nada Va a meter Ahora supongo que es Barracas El observatorio Estamos viendo ahí Y será lo típico Empiezas a sacar Draguns con rango Sacas algunos Para limpiar minas Y te plantas Una partida Pues hecha y derecha En la que Pues intentas ganar A tu oponente En pequeñas caramuzas Y bueno Vemos que si ya va Con esos vultures Que dentro de nada Justo ahora ya tienen las minas Las va a empezar a plantar Por todo el mapa Y por eso se saca Tan pronto el observador Para que no te cuelen minas Cerca de tu base Y te hagan La vida imposible Y bueno Vemos que hay una barraca De sí por ahí Que yo creo que está Por si hay algún drop De Sky Que vaya a ir por ese lado Del mapa Que se hace mucho en este mapa El mandar drops por allá Y luego que vayan Para la parte de abajo Pues con esa barraca En la esquina Lo va a ver Y además está bastante Protegida contra las draguns Porque si las draguns Se van a esa esquina A matar la barraca Pues te comes un pull De tanques En la spa Y bueno Por fin se termina El nexo de Sky Pero Sí ya lleva Bastante más Con su spa Y bueno Yo no sé muy bien Que intenta Sky Si tiene pensado Te echar a Storm Supongo que sí Pero Pero vemos que Pues eso Que sí ya tiene La economía Bastante consolidada Y me preocupa un pelín Cuida a ver Porque esa mina puede No, no Puede ser que va a verla Con el server Hay otro server Que está mandando a la base Está viendo los dos tanques Está viendo los cuatro marines La moto La spa Y bueno Por su parte Por su parte Sí está haciendo la academia Para poder hacer los commsats Los scans Y lo que no Ahí está Le iba a decir Lo que no veo Es que está haciendo el protos Porque no parecía Que estuviese techando Nada más Y eso es Por fin mete Un tercer nexo Con esto Va a recuperar Algo de ventaja económica Pero tiene que tener Cuidadito Porque la verdad Es que Si empata de fanáticos Dentro de poco Se van a empezar a acumular Los tanques Y es peligroso Si antes le han ganado Rápidamente Con un tanque Cuatro marines Y motos Si él no saca La patita de los fanáticos A pasear Va a ser complicado Y bueno Vemos ahí Que está haciendo por fin Ese nexo Que ya casi se va a terminar Y no mucho más La verdad Están los dos Macriando mucho Un par de goliats Que me sorprenden Quizás era para matar La típica sute Que te puede venir A dropear encima De los tanques Si tienes ese par de goliats Te los ahorras Pero también es verdad Que esos goliats Son mucho gas Y podrían ser tanques O sea que No es una decisión Quizás Que siempre haya que tomar Esto os lo digo Porque yo creo Que es mejor sacar Tanques y motos Pero bueno Un par de goliats O al menos uno Para matar la sute Él siempre viene bien Porque así El drop Que te pueden hacer Encima De fanáticos Pues pierde Muchísima fuerza Porque básicamente Solo tienes una oportunidad De dropear con la sute Mientras que de otra manera Puedes cogerlos Volver a subirlos Tirarlos Volver a subirlos Y es muchísimo Más engorroso Y bueno Vemos que si Ya tiene ahí La tercera base Haciéndose también Dentro de poco Me gustaría ver Que metiese más factorías La verdad es que Con dos No puedes hacer mucho Lo suyo es meter Cinco o cuatro factoris Y bueno Por su parte Sky que se lanza Un poco al ataque Y está haciendo Dos starport O sea dos stargate Perdón Y esto huele a carriers Porque la verdad es que No suele ser muy normal Meter dos Si vas a hacer árbitros Así que Yo creo que va a hacer Carriers Y se pone interesante La partida Porque los carriers La verdad es que son Una unidad Que da mucho juego Porque si el terra No lo ve a tiempo Y de repente ve los carriers El protor gana Aunque lo vea el terra Con muy buen micro de carriers Se pueden hacer muchas cosas Y es un poco Un juego del perro y el gato Entre carriers y goliath Saber quien llega antes A que lado Y bueno Está interesante Vemos ahí que mete el flip beacon Para poder hacer el lugar De los interceptores De los carriers Y nada Por su parte Si, si que está metiendo Las factories extra Que tenía que meter Ha cazado un probe Ahí bastante bueno Porque le ha Le ha cancelado La cuarta Es para que iba a hacer Sky Y bueno Lo que si que os digo Es que Sky Necesita ese tercer gas O sea Sin tres gases No puede sacar Prácticamente carriers Y bueno Le acaban de tirar Un scan Encima de la cabeza De los dos stargates Y claro Me extrañaría mucho No ver que Que de repente Empiece a hacer Bueno Yo creo que es que Esa máquina Que está dando vueltas Esa machine shop Ahora Es para hacer el rango De los goliaths Pero seguro Y Y bueno Vamos a ver que pasa Porque Sky todavía Puede decir No hacer ningún Ningún carrier Porque eso lo han visto Pero Si no los hace Entonces ha gastado Un montón de minas y gas Ahí que No sirven para nada Así que yo creo Que está un poco Con mi tez Pero se lo han visto Antes de empezar O sea que Por eso se esconde Un poquito esa tecnología Para que Tener cuatro carriers Y cuando tengas cuatro carriers Le sorprendes un poco A tu enemigo Le puedes hacer mucho daño Pero si tu enemigo Le ve de primeras Va más a el goliaths A muerte Va a intentar además Meterte bastante presión Por tierra Sabiendo que no vas a tener Demasiado Y Bueno Ya os digo Que si va a tener Una cantidad de goliaths Tremenda Bueno Ha metido un tercer Stargate Madre mía O sea que va a carriers A muerte Y bueno Vamos a ver que pasa Porque si lo sabe Y cuando el Terran Sabe lo que estás haciendo Cuando el Terran Sabe que vienen carriers Normalmente Suele ser muy complicado Ganar la partida Pero se ha visto Alguna vez que otra Si que se ha visto Que se pueden ganar partidas Utilizando muy bien Los acantilados Y demás Para que tus carreras Ataquen los goliaths No Pero bueno Ahí yo cuento Casi 7 factories Y eso pueden ser Goliaths de 7 en 7 Y realmente Lo que va a hacer Si es dejar de hacer tanques No necesita hacer Muchos más tanques La verdad Porque ya tiene Tiene casi 8 o 9 Y no necesita Ninguno más O sea para matar Los dragones Es más que de sobra Y lo que va a empezar Es hacer goliaths Como si no hubiese mañana Vemos que si Se va a expandir Arriba a la izquierda Mientras que por su parte Uff Cuidado con esas minas Se ha comido Alguna mini Cuidado porque Ahí se puede comer Más minas Uff Yo creo que me han dado Un dragón ahí Bueno Le están cazando A todos los dragones En mitad El mapa sky Que lo está pasando mal La verdad Ahí le han cazado Bastantes dragones Y necesita Mantenerlas con vida Vamos a ver Porque los fanáticos Todavía no tienen pata Y sin pata No vas a hacer nada Macho Tienes esa pata Como sea Y nada Le están plantando Misil turrets En la cara Sin ningún sentido Y ahí están Todos los goliaths Haciéndose Como os digo Cuando el terrante lo ve Pues te coge El mapa Por la mitad Sabe que tú No tienes suficientes Unidades por tierra Y normalmente Te cuesta luego mucho El sacarle ventaja A sus carriers Porque hay muchísimo goliaths Pero bueno Vemos que tiene Tres stargates Así que a lo mejor Hace una cantidad De Ingen De carriers Y todavía La puede sacar la partida Vemos que si Está cogiendo otro gas Inmediatamente Porque lo que te falta En este momento Son gases Para Para hacer goliaths Simplemente Y Nada Si también tiene Cuatro bases Vemos ahí que Sky Revela Para los dos primeros Tanques Digo Para los dos primeros Carriers Y por su parte Si está haciendo Una jugada Bastante bonita Que es poner esos Tanques en la parte De arriba Intentar Tarjetear la forja Está también A tiro De los De los Stargates Y lo bonito De esto Es que Ha plantado Mogollón de Turrets Y probablemente Vayan goliaths Para allá Para que estos Carriers No le puedan matar Los tanques Vamos a ver Porque yo creo Que si Espera tener algún Carrier más Y algún Interceptor Es muy posible Que sí que le Pueda matar Esos Carriers Pero si Ataca así a lo tonto Y se queda así Interceptores Van a perderlo todo Bueno Parece ser que van a perder Uno de los Stargate Y cuidado porque Como caiga otro Stargate más Bueno Parece ser que Flippy Con está a tiro También Y yo creo que También el Stargate Y esto es horrible Para Sky Que te Pille la tecnología Y no puedas Hacer nada Es fatal La verdad Vemos que Todavía sigue Haciendo algún Carrier más Pero se tiene que Alzar un poco A las esperadas Y yo creo que Aquí se va a dar Contra un muro Pero bueno Hay que recordar Que Sky Tiene bastantes Unidas La parte de arriba Y hay muchísimo Fanático Cosa que me gusta Mucho ver Sus fanáticos Van a acabar Muy rápidamente Con esos tanques Y bueno El problema es que Sí tiene una barbaridad De Vulturs También Tiene Turrets Hay plantadas Tiene goliaths Y bueno Aquí Sky Le han repelido Bastante fácil Sí que le ha tirado También dos De los esteres Stargates Y yo creo que Aquí la partida Se le va a complicar Mucho a Sky Que tiene 2000 minerales Y 800 de gas Porque toda la producción Que estaba haciendo Se la han tirado Que eran esos Stargates Y esta base La veo Difícilmente Defendible La verdad Con los tanques Ahí en el high ground Es muy complicado De defender Solo hay Tres carriers Y los goliaths Hay suficientes Yo creo Hay como Unos 8 o 9 goliaths Y yo creo que El GG Va a ser Instantáneo Hay otros Tres tanques Ahí Esa es la posición Que utiliza También Flash Utilizando Ese Ese huequecito Que hay en el mapa Para reventar Toda la Espa O sea Los probes De la Espa Sin necesidad Que te ataquen Y bueno Ahí por ahí Está intentando Limpiar Bastante bien Sky Que lo ha conseguido Ha conseguido limpiar Esos tres tanques Con los fanáticos Pero bueno A qué precio Porque hay un montón De goliaths Los goliaths La verdad es que Lo hacen bastante bien Contra fanáticos Es verdad que lo hacen Mejor los bultus Porque son mucho más baratos Pero los goliaths Se defienden Bastante bien Y el tema es eso Que si le saca 32 de Pobla Probablemente Vaya a coger La base de arriba También Tiene Mirad el minimapa Está todo de color rojo Y el problema Es que además También Sky No ha llegado Al número Al número crítico De De carriers Que son Seis Con seis carriers Todavía puedes intentar Hacer algo Un poquito más Contundente Porque básicamente Cuando soteas Prácticamente cualquier unidad Pero cuando tienes Tan poquitos Veis que casi no hay Interceptores Y bueno Yo creo que esto Se le va a complicar Muchísimo a Sky Que ya prácticamente No tiene ningún Interceptor En esos carriers Yo creo que si Está pasando Totalmente los carriers Sigue atacando Con los tanques Por todos los sitios Le va a tirar Otra base más A Sky Y bueno Sky que no tiene Ya directamente Economía Si le tiran Esa base de abajo La tiene que defender Como sea Pero yo ahí veo Muchísimo goliath Muchísimo tanque Y solo tres o cuatro Fanáticos Y cuatro carriers Que no son suficientes Esas unidades Son muy poquitas Es muy complicado Tirar Esos tanques Esos goliaths Con tan pocas unidades Vamos a ver Porque ahí se la vuelve A lanzar Hay tres tanques Y bueno Los fanáticos Llegan bien Pero sigue habiendo La parte de detrás Caen algunos De los tanques Y bueno Si consigue tirar Los goliaths Lo bueno que tiene Es que Los carriers Podrían terminar De limpiar Pero bueno Ahí vemos otra Barbaridad de goliaths De sí Que llega Para hacer de refuerzo Y bueno Mientras Esos carriers Que ha tirado ya La base Que era lo que quería Así que básicamente Sky ahora está A dos bases Y sí que sigue avanzando Sin ningún tipo de piedad Hacia la base De Sky Que no tiene prácticamente Nada Tiene ocho o nueve Fanáticos Ya no tiene minerales En la base principal No tiene No tiene armamento Y bueno Como en cuanto caiga Este armamento Si consigue mantener La posición Y no perder Todas sus unidades Yo creo que vamos a ver Un GG clarísimo A ver Ahí están tirando Dragoons Sigue habiendo Muchísimos misiles Y nada Parece ser que cae todo 88 de pobla Por parte de Sky 160 por parte de Sky Y Chichi Que tiene que decir Sky Que no Que no le ha salido Una partida Nada buena Bueno Sí que salza con la victoria Y pasa de manera Muy contundente Así que nada Hasta aquí todo Espero que os haya gustado Si os está molado El torneo Darle a like Suscribiros Y nos vemos En la siguiente partida Hasta luego